En primer lugar, felicidades a todos los chicos, realmente han hecho un excelente trabajo y bueno, llegaron con el auto, llegamos a terminar los primeros minutos del entrenamiento, salimos un poquito tarde por ese tema, pero bueno, contentos de que salimos y el auto funcionó realmente muy bien, igual que antes. En cuanto al rendimiento, eso justamente te iba a preguntar, ¿se igual el nivel anterior o quizá le falta un poco obviamente para ajustar? Sí, 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 yo creo que ya estamos, el nivel es importante porque el otro auto casi era nuevo, así que estamos igual. Después, sin duda que los motores mejoraron, una leve mejoría y se nota, así que feliz porque estamos siendo protagonistas acá en Buenos Aires y después de posterior a un accidente grande. Vamos a ver cómo se encuentra el auto, han llegado con los justos los chicos y bueno, creo que nos va a llevar una carrerita de trabajo, de dejar todo como teníamos, que siempre cuesta mucho, es muy difícil mantener los autos que estén bien y calcular con semejante piña y tanto arreglo y tanto trabajo, se llevó con los justos. Era un auto para recuperar porque un auto nuevo hubiera significado no venir a la carrera. Me decía, Gliemmo, que el auto se recuperó porque si se hacía uno nuevo era imposible llegar. ¿Se piensa en un futuro hacer uno nuevo? ¿Cómo quedó la estructura? La estructura quedó impecable. No, no, realmente quedó impecable porque salvaron pocos caños, simplemente la celda de supervivencia donde va sentado el piloto y para adelante y para atrás hizo todo cero kilómetros porque estaba todo roto, todo doblado. Y bueno, importante haber llegado acá y que funcione bien el auto, es la primera prueba que hicimos y nos deja muy conformes.